...porque las ciudades a donde los iban a enviar les cerraron las puertas. La alarma se encendió cuando en Costa Mesa, California y Aniston, Alabama, protestaron por el plan del gobierno federal de trasladar allí a los afectados. Ante las quejas de los residentes, las autoridades cancelaron el proceso en Alabama y un juez ha bloqueado temporalmente el traslado a Costa Mesa. La ciudad californiana reclama saber si el sitio elegido para alojarlos es el adecuado y si se han tomado las precauciones necesarias para evitar el riesgo de contagio. Según los centros de control de enfermedades, ahora son 53 las personas con el peligroso virus que permanecen bajo cuidado médico en el país, de los cuales 36 llegaron evacuados del crucero Diamond Princess. El presidente Trump comenzó su visita oficial en la India.